Como todas las mañanas, a esta hora, aquí en Ampliación de Noticias, Patricia del Río, Ricardo Gómez Palma los acompañan, Raúl Vargas se nos va a sumar más adelante. Así es, ¿cómo estás Ricardo? ¿Qué tal Patricia? Buenos días con todos. Bueno, tuvimos ayer una jornada decisiva en el Congreso de la República, aunque por poco, pero se consiguió el voto de confianza para el gabinete que encabeza la señora Ana Jara. Decisivo. Digamos que no fue la mano de Dios quien ayudó a la señora Ana Jara. El dedo de la señora Solórzano y de los propios ministros que también son congresistas. Claro que sí, pero bueno, luego de esa votación finalmente positiva para el gabinete Jara, para el Ejecutivo, se anunció desde la oposición, desde la bancada fujimorista y otras más, la presentación de un pedido de interpelación y eventualmente la censura del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, quien ha dicho que esta es más bien su oportunidad para levantar esos cargos que se han formulado en su contra y esclarecer cualquier duda sobre su actuación pública. Para revisar precisamente lo que ocurrió ayer en el Congreso y lo que se viene, están con nosotros esta mañana los congresistas Alejandro Aguinaga, el congresista de Fuerza Popular. Buenos días congresista, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás Ricardo? ¿Cómo estás Patricia? Y el congresista Santiago Castañaduy, de la bancada oficialista de Gana Perú. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo están? Buenos días. En unos minutos debe llegar también este invitado, el congresista Renan Espinosa, el vocero de Perú Posible, aliado de Gana Perú, también en esta votación, por supuesto. Una primera revisión de lo ocurrido ayer, congresista Aguinaga. Si lo llevamos al campo estrictamente como resultados competitivos, o quién ganó o quién perdió, definitivamente el haber conseguido esta victoria aparente con un voto dirimente, lo que traduce claramente es que hay un descontento en la representación nacional. que esta inflexibilidad, que esta rigidez, tanto en los anuncios de la Premier como del Presidente de la República, pensando que hay una fortaleza, es todo lo contrario, es una debilidad. Y esta debilidad, a la cual tiene que ser consciente el gobierno, necesariamente lo va a conducir a que reformule justamente sus conducciones sectoriales, que están claramente cuestionadas, comenzando por el sector energía y minas, donde la conducta del Ministro Mayorga hacia quien se está pidiendo una interpelación y una probable censura, señala claramente, no solamente conflictos de interés, sino una conducta dolosa como consecuencia de haber sido miembro de Interoil y haberla favorecido a través de la OEFA, perdonándole una deuda de 5 millones 200 mil soles, con el secretario técnico, que de ganar el señor Guapaya 8 mil soles ahí en la OEFA, pasa a ser secretario general del Ministerio de Energía y Minas, y luego, en lo que ya no resiste el menor análisis, Perú gana un arbitraje, justamente a la empresa Interoil, un arbitraje que los abogados, ahí tengo la factura de los abogados, costaron 377 mil dólares, simplemente el ministro como jefe sectorial saca una resolución ministerial con su secretario general prolongándole el contrato. Eso es una situación grave y es una mochila pesada para el gobierno y también en muchas otras carteras donde hay problemas irresolutos, como es el problema de la huelga médica, que ya lleva más de 100 días y no se mueve un ápice para poder buscar por lo menos una plataforma mínima de consenso y poder arreglarla. Entonces, y en los otros sectores, como vemos defensa con compras que son seriamente cuestionadas, en fin, ahora en cancillería, en persistir en presentar una candidatura que ya tiene rechazo, no solamente en el ámbito nacional, me refiero al señor García Sayán, yo sé que puede generar muchos afectos y sentimientos de algunas personas, pero también en el ámbito internacional. El señor Oppenheimer ha cuestionado seriamente, dice que esta candidatura causa preocupación en el arma y también Human Rights Watch, que son organismos muy ligados al señor y que le censuran que no haya manifestado oposición en los casos del periodista Memoli en Argentina o el señor Weber en Venezuela. Oye, ya está con nosotros nuestro director de noticias, Raúl Vargas. Buenos días, Raúl. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están, Raúl? Buenos días. Bueno, vamos a escuchar ahora al congresista Santiago Castañadri. Sin duda, conmendrá usted, buenos días, conmendrá usted en que ganan, pero melladitos, ¿no es cierto? Es una victoria, no diremos que pirrica, pero que sí es un severo llamado de atención. Y que, de alguna manera, desde la época de Fujimori para acá, marca también un hito en el sentido de que, en efecto, pocas veces se ha visto a un gobierno pues en tanta debilidad, sobre todo a mitad de camino, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que recogen ustedes como lección? Aparte, por supuesto, de estar por lo menos un poquito tranquilos, pero... Ah, no, definitivamente. ¿Cuáles son las lecciones que pueden aprovechar, releer? Un poco para situarnos, digamos, dentro de este escenario político que ha sido, no diría de crisis, pero sí de incertidumbre y de impase entre estos dos poderes del Estado, ¿no? El Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que acá primero gana el país, gana el Perú. Yo creo que nuevamente los agentes económicos han recuperado la tranquilidad para poder ejercer con normalidad sus tareas. Acá hay un mensaje y hay compromisos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer en el próximo pleno, es la aprobación de esta norma que suspende los aportes previsionales de los independientes. Y ese es un compromiso que hemos asumido. Dos, el tema de la huelga médica que hay que... Ahora, perdónenme, pero no es tan sencillo lo de las AFP, ¿no? No es tan fácil decir, bueno, ahora suprimimos esto. En general, en realidad, lo que se pregunta uno es cuál es definitivamente la política con respecto a las AFPs, que es bastante más compleja. Porque de aquí les va a venir otro pedido, con toda seguridad. Sí, eso es cierto, eso es cierto, ¿no? Además, hay un aspecto más. Usted dice gana confianza en la inversión extranjera. Bueno, eso ya parece que fuera... En realidad, en los agentes económicos, ¿no? Esto parece que fuera, digamos, una empresa, ¿no? El Estado peruano es más que una empresa. Y yo creo que el tercer mensaje, y que tiene que asumirlo la propia Premier, es que tenemos que hacer algunos ajustes, digamos, en el gabinete, ¿no? Pero esos ajustes tienen que venir, digamos, consensuados entre el presidente y la propia ministra, justamente, Jara, para justamente evitar... O sea, eso quiere decir que la ministra Jara sí trajo en cartera la posibilidad de cambiar a algunos ministros. Yo creo que tiene que hacerlo. Como condición para aceptar. Yo creo que tiene que hacerlo después, digamos, del Congreso que le ha dado el voto de investidura, porque lo que yo sí no creía es que, digamos, tú puedas tomar una decisión con una pistola en la mano. No puedes tomar una... ¿A quién se refiere? Al ministro de New York. Es una figura un poco complicada. No, sino que por la presión misma de la oposición de condicionar, digamos, su voto de investidura si no se hacían cambios. Y si uno puede apreciar, pedían un cambio, que era el ministro de Energía y Minas, y si no se producía el cambio, querían censurar a 19 ministros, con lo cual también es un poco irracional. O sea, querías tumbarte todo un gabinete simplemente por sacarte un ministro que de repente generaba un poco de problema. Entonces, yo sí creo que la propia ministra tiene que evaluar con el presidente las diferentes carteras, de tal manera que justamente baje el ruido político y de tal manera que permita justamente acercar posiciones encontradas que tenemos con la oposición. Ahora, la agenda, la agenda creo que ya está planteada. La planteó el presidente en su mensaje y ya también que lo ratificó en el pleno Congreso cuando se presentó para el voto de investidura, que son educación, salud, seguridad ciudadana... Es un programa de gobierno, digamos, pero como ha hecho mención con el congresista Alejandro Guiná, hay pues varias piedras en el camino. Ah, no, hay que levantarlas. Varias dificultades que tienen que solucionarse y que no se han solucionado inexplicablemente en algunos casos. Yo creo mucho en el diálogo, por ejemplo, y creo que una de las herramientas y las fortalezas... Porque el gobierno no ha tenido pues esa voluntad de diálogo. Pero hay que darle siempre... Se le ha pasado dos años y medio. ...en el fin de la duda, don Raúl. Yo creo que Ana Jara viene con otras perspectivas. Es una mujer más metida en política, más ducha en política, que ya tiene expertise en política. Y yo creo que, como ya bien lo ha señalado, quiere institucionalizar el diálogo como un mecanismo de solución de problemas, ¿no? Es más, ella antes de presentarse, digamos, para el voto de investidura, se reunió con la Frente de Bancada, con el Frente de Líderes, con los sectores empresariales y laborales, justamente para escucharlos y plantear, digamos, una agenda, ¿no? Y sobre todo, ella ha señalado que se va a reunir cada dos meses. Yo creo que ahí puede estar la solución. Ahora, también tenemos falencias. No podemos reconocer nuestras propias falencias. Nos faltan operadores políticos. Nos falta... No sé si cabrá la palabra, pero hemos actuado en cierto momento con cierto autismo político. Yo creo que eso hay que romperlo, porque eso no le hace bien a la política. Y eso también viene un poco con la reforma de los partidos. Los partidos hay que, digamos, refundarlos, hay que transformarlos, hay que generar una clase política profesional, porque mientras no tengamos eso, siempre vamos a tener el mismo problema. No solo nosotros, lo tienen todos los partidos, ¿no? Doctor Alejandro Guinaga, voy a hacer una pregunta al doctor. ¿Está usted dispuesto a aceptar que hay autismo y que por lo tanto puede haber medicina, que no sea, por supuesto, ni el golpe, ni tampoco, pues, situarlo al gobierno en algún punto tan difícil? Porque al final de cuentas, cosa que hemos insistido permanentemente acá, esta disputa política está atravesando por una seria crisis de institucionalidad y por lo tanto hay que las cosas calmarlas. ¿Cómo se corrige el autismo? Que no sea con violencia. ¿Tiene cura el autismo? No, yo les recomiendo que no hagan bromas con el autismo porque la gente que lucha contra ellos... No, no, no. Por respeto a los autistas, además, que son personas geniales, ¿no? Por respeto a los autistas. Es autismo político. Si en su caso de salud mental, que espero que no sea lo que ha señalado Santiago, que adolece de salud mental a la primera ministra... No, yo no he dicho eso, por favor, Alejandro. Yo creo que como uno de los problemas, digamos, de los partidos... Se controla, pero no se cura. Pero no han sabido, don Raúl, interpretar este voto en ámbar, en dos votaciones, justamente para dar el voto de confianza y que era una señal que le daba el Congreso. Y por primera vez, mire usted, a pesar de la baja aceptación que tiene el Congreso, hace valer justamente su facultad de control político. Y le dice al gobierno, ya la situación ha cambiado, ya no estamos en los tiempos de la imposición, porque acuérdate, estamos tocando el tema de las AFPs. Impusieron justamente esta reforma de las AFP de mala manera, llevándola a la Comisión de Defensa del Consumidor. Y esta comisión, que no era la comisión principal, sino la de trabajo, allí la llevó adelante contra viento y marea y después quien la llevó adelante se retracta y se sale de la bancada. Entonces, estas incoherencias tienen que corregirse. Una primera ministra, que yo lo tengo claro, Patricia, Ricardo, don Raúl, que simplemente la han puesto allí como un apéndice para corregir una situación de inestabilidad. Porque es el mismo gabinete, son los mismos ministros que en este año han venido tres veces a pedir el voto de confianza. Lo que ha cambiado es el premier. Recordemos el señor Villanueva. Cuando él sí plantea salir y plantea cambios, todos los ministros se van a la primera dama reconocida para ella decirle ¿me cambian a mí? ¿Quién soy? ¿Yo? ¿Salgo yo? ¿No soy? Entonces, ¿quién termina saliendo sin haber llegado a ejercer funciones? El primer ministro. Llega a Cornejo seriamente cuestionado por el caso Helios, porque los miembros de Helios lo han visitado más de 200 veces para hacer algunas probables triquiñelas dentro del gobierno. Lo sacan y hoy día llega Ana Jara y no ejerce su facultad constitucional de proponer el gabinete, sino nuevamente la ponen como un apéndice. Si bien es cierto, ella busca coordinar con las bancadas, también con la otra mano borra cuando dice en una postura quijotesca inaceptable, ¿no? Yo no voy a sacrificar la cabeza de nadie para salvar la mía. Y luego ayer también nuevamente dice no haber ningún cambio en los ministerios. No hay peor sordo que el que no quiere ir y peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cómo los aliados? ¿Cómo respiran ustedes? Porque claro, frente a la opinión pública todo el mundo dice no, lo que pasa pues con Perú posible es que claro está el caso del doctor Toledo, ¿no? y entonces van siempre de compañeros, de ruta, pero no se les nota una personalidad propia, una posición, en fin, que los caracterice. Don Rubén, no sea solamente un seguidismo. Pero lo que ha pasado ahora es la reafirmación de la democracia en tiempos nuevos de nuestro país. ¿Por qué tiene que estar siempre presumiéndose que el oficialismo va a obtener la votación por un alto margen contra... A carambos. Pero por supuesto, el Congreso tiene esta facultad... O sea, tenemos que tener un gobierno que esté siempre en la cuerda floja. No, no, la reafirmación de los poderes, el legislativo cumpliendo su papel y el ejecutivo cumpliendo el suyo. Pero eso por parte de la oposición. De todas las fuerzas. No, pero usted... Más allá de meter cancha de oposición o oficialismo, porque podría interpretarse que nosotros somos oficialistas, lo cual no lo somos, somos aliados y ya podemos al gobierno mucho. Pero hay grupos que han decidido hoy votar en contra, han ejercido su derecho de control político. Es un reconocimiento al fujimorismo, al aprismo entonces. Y a otros más, como de Acción Popular también, Frente Amplio, Dignidad y Democracia. Hay distintas fuerzas que han decidido votar en contra, otras que han quedado en duda y otras que creemos que la balanza está a favor, a pesar que también tenemos objeciones de fondo. Por eso es que hemos presentado también nosotros la interpelación al ministro Mayorga para poder encontrar respuestas. Que a diferencia del fujimorismo, dice presentamos la interpelación para después censurar. Deberían censurar de frente, ¿no? ¿Para qué invitas a preguntarle cosas cuando ya sabes que mañana lo vas a censurar? Lo importante acá es que no hay que tener temor. Hay una posición, el Congreso como poder legislativo tiene que mantener su independencia y eso es lo que ha hecho durante estos últimos días. Usted siente que, digamos, las circunstancias que vive el país son de entera normalidad. Que tenemos un juego democrático limpio, que las cosas están estables y que todos los ciudadanos peruanos podemos estar seguros con respecto a la economía, a la asistencia médica, a la educación, a la reforma universitaria, que la marea es de una tranquilidad casi ceráfica. A ver, lo que pasa en el entorno político en el legislativo no hay que alarmarse. Lo que pasa en la parte ejecutiva, lo que el gobierno tiene que hacer, si hay muchas acciones que están pendientes y por cierto, como ya se ha anunciado, la gran preocupación que tienen los pacientes de la huelga médica, mucha gente que está en una larga cola de espera para ser intervenida quirúrgicamente y no logran tener acceso porque no hay sala, no hay médicos y no hay estos problemas y otros tantos más. Lo que acá estamos hablando es que el clima político no tiene por qué llevarnos a una alteración ni una gran preocupación. Ya la cosa pasó, ahora vienen otras tareas, temas de coyuntura como las AFP y otros temas que el Congreso tiene que debatir, temas de profundidad como la reforma de la ley de los partidos políticos, la ley electoral. Hay muchas cosas que el Congreso tiene pendientes, como la muerte civil para los que cometen delito de corrupción, por ejemplo, otras cosas más que el Ejecutivo tendrá que cumplir sus labores como le corresponde y el Legislativo reafirmar su posición política como lo ha hecho. Y una acción de control más que hace, la interpelación que varias bancadas estamos presentando contra el Ministro Mayorga, por ejemplo. Así que yo, sinceramente, en lo político ahí no le veo mayor preocupación. Sí hay que insistir para que el Ejecutivo cumpla con estas tareas pendientes. Muy bien. A ver qué responde. La interpelación que en principio parecía idea del fujimorismo, del labrismo y otra bancada de oposición, ahora reciben el apoyo también de Perú Posible, congresista y nada. ¿Qué le parece? Nunca es tarde para poder desligarse de una situación que los compromete seriamente como partido y que interpretamos que prácticamente a Perú Posible lo tienen de rehén como consecuencia, y esto es claro, como consecuencia de que hasta el momento ¿para qué hicimos una comisión investigadora si no se debate el informe de Coteva? Si dicen que no tiene nada que ver, entonces ¿por qué no se debate? ¿Por qué se han generado comisiones investigadoras y ya ha pasado casi un año y no se debate en esos temas? Ahí tenemos que dar el gobierno tiene que dar señales de transparencia y que sí quiere que estos casos pues lleguen al fondo de la investigación y en cuanto a lo que ha señalado reitero que bueno que se apoye porque la situación del ministro Mayorga a diferencia de lo que dice Renan como lo he señalado en la ronda anterior esta conexión con Interoil esto de prácticamente descartar un arbitraje favorable para el país donde han costado tantos cientos de miles de dólares los abogados y por una resolución ministerial prolongar contratos si hay un claro conflicto de interés y si hay una clara conducta dolosa que tiene que ser esclarecida y de no ser esclarecida justamente como consecuencia de la interpelación tiene que haber una censura Yo lo que quiero decir es que el doctor Aguinaga piensa que acá estamos en otros tiempos donde los poderes son manejados por una sola persona o desde una sola oficina de qué manera el Congreso va a tener rehén como él dice a través del oficialismo al expresidente Toledo el Congreso no juzga ni sentencia eso lo ve el Poder Judicial y esto está en la Fiscalía investigando este San Benito que ya por enésima vez que repiten como que si el gobierno fuera a ayudar en algo al presidente Toledo como que si el gobierno manejara el Poder Judicial Alan García lo persiguen como no sé como lo deben perseguir supongo y Toledo pasa recontrapiola recontrapiola congresista hay una gran diferencia el presidente García está todavía con estos cinco años después de dejar el gobierno a diferencia del presidente Toledo que es un ciudadano común y corriente pero fuera de eso eso quiere decir que si uno roba y el otro no entonces a uno se le metía y al otro no el presidente Toledo está siendo investigado en la Fiscalía no lleguemos a esa conclusión el presidente Toledo está en la Fiscalía siendo investigado ya ha sido ampliado incluso su investigación o sea que nadie se está corriendo de nada ahora hemos pasado dos semanas donde el Congreso aún no puede ni siquiera discutir ningún tipo de proyecto y todos los informes que se dice aún no se pueden discutir porque hemos estado en esta danza pues que voto ámbar y todo esto recién en la próxima semana o a partir de mañana jueves tendremos que progresar el informe y nosotros le hemos dicho que se debata el informe de Coteva y que una vez se solucione esto en el Congreso para que todo vaya a la Fiscalía y continúe su investigación o sea que no hay nada que temer no hay nada que el gobierno pueda hacer porque el gobierno no maneja el poder judicial o sea de qué nos van a tener o de qué nos va a beneficiar hay independencia total tal vez antes pues si se manejaba el poder judicial quitaban jueces en estos tiempos no y por eso comencé diciendo que hoy el Perú vive una demostración clara de la democracia donde ya no se compran congresistas no se les da prebendas la gente vota como piensa pero donde se levantan inmunidades de determinados parlamentarios y no de otros para que sean juzgados por poder judicial digamos que a ustedes ese tema también le puede resultar un poco complicado como ejemplo se ha hecho una buena labor en la reforma universitaria y ahora la ANR pide no escupa el pie de los congresistas como ejemplo les pongo lo de la reforma de la ley universitaria Patricia la ANR ahora denuncia al congresista Amor y están pidiendo levantamiento de inmunidad no acaso para eso sirve para proteger justamente la utilización los casos de otros son casos diferentes por ejemplo cuando piden levantamiento de inmunidad del congresista grandes estoy seguro que el fujimorismo apoyará porque después es evidente no vamos a comparar lo que ha hecho el congresista Amor este buen trabajo con lo que ha pasado lastimosamente con Víctor para informarte porque probablemente no lo has leído inmediatamente que sucedió ese hecho execrable la bancada lo expulsó no si lo he escuchado en la Junta de Portavoz de la Nuestra y nos parece bien bueno muy bien señores congresistas muchas gracias en realidad no han despejado las expectativas en el sentido de que entremos a un periodo constructivo cuando menos de diálogo si hemos descubierto que efectivamente Espinosa debería pertenecer a la mayoría francamente porque es un defensor extraordinario es un aliado es un aliado dentro del parlamento debería ser portavoz lo que pasa lo que pasa es que hay que ver también la oposición con un claro digamos positivismo no tratarse de tumbar por tumbar sino corresponsablemente se ha superado una etapa entramos a otra definitivamente y acá todos tenemos que empujar el carro como logramos un ensamblaje y vamos a convencerlos que nos ayuden sobre todo de eso se trata por supuesto déjense ayudar muchas gracias